Sandoval Vallarta Sandoval Vallarta fue un destacado pionero de la física mexicana y latinoamericana. Realizó numerosas contribuciones. El doctor Manuel Sandoval Vallarta nació en la Ciudad de México el 11 de febrero de 1899. En su familia se entremezclaron tradiciones liberales y conservadoras, estando representadas las primeras por su abuelo, Ignacio Vallarta, gran figura de la época de la reforma. Hizo sus estudios en la Escuela Nacional Preparatoria entre 1912 y 1916, en la época más violenta de la revolución, y con frecuencia comentó la dedicación y capacidad de sus profesores, que supieron mantener altos niveles académicos en una época sumamente difícil. Entre 1926 y 1946 ocupó sucesivamente los puestos de profesor adjunto, asociado y titular en el MIT, amén del profesor visitante en muchas partes del mundo. Durante este periodo, don Manuel procuró siempre mantenerse en contacto con los estudiosos de la física y la matemática en México. En una de sus visitas conoció a María Luisa Margaín, con quien contrajo matrimonio en 1933. De 1943 a 1946 contribuyó su tiempo entre el MIT y diversas instituciones mexicanas para radicarse permanentemente en la Ciudad de México en el último de esos años. El Dr. Sandoval Vallarta publicó alrededor de 60 trabajos, principalmente sobre métodos matemáticos, mecánica cuántica, relatividad general y a partir de 1932 rayos cósmicos, que es donde se registran sus más valiosas aportaciones. El problema consistía en definir la composición y el origen de la radiación cósmica. La mayoría de los investigadores se inclinaban a creer que se trataba de una radiación como la luminosa, pero de mucha más alta frecuencia. Un número menor a los que al final de la década de los 20 se unieron Manuel Sandoval Vallarta y el físico Belga George opinaban que se trataba de partículas cargadas. El dilema fue resuelto en una serie de brillantes trabajos iniciados en 1933, cuyos análisis matemáticos permitieron interpretar observaciones de radiación cósmica realizadas en diversos puntos de la Tierra por el premio Nobel Arthur y un colaborador, para mostrar más allá de toda duda que la radiación cósmica estaba constituida por partículas cargadas. El doctor Manuel Sandoval Vallarta fue presidente y vocal de la Comisión Impulsora y Coordinadora de la Investigación Científica de 1943 a 1951 y del Instituto Nacional de la Investigación Científica de 1941 a 1963, director del Instituto Politécnico Nacional de 1944 a 1947, miembro de la Junta de Gobierno de la UNAM en el año 1946, subsecretario de Educación Pública de 1953 a 1958, vocal de la Comisión Nacional de la Comisión Nacional de la Comisión Nacional de Energía Nuclear de 1956 a 1972 y subdirector científico del Instituto Nacional de Energía Nuclear de 1972 a 1977. Se le otorgaron varios doctorados honoris causa, fue uno de los miembros fundadores del Colegio Nacional, cargo del que tomó posesión el 15 de mayo de 1943, recibió el Premio Nacional de Ciencias Exactas en el año 1961. Fue miembro de la Legión de Honor de Francia en 1952, la Academia Pontificia de Ciencias en el año 1961, la Sociedad Mexicana de Física Fundador en 1952, la Asociación Canadiense de Físicos en el año 1953, la Sociedad Física del Japón en el año 1953, la Sociedad Filosófica Americana en 1954, la Academia Americana de Artes y Ciencias y muchas otras agrupaciones, además de representar a México en reuniones internacionales. Don Manuel Sandoval Vallarta murió en la Ciudad de México el 18 de abril de 1977. Sus restos descansan en la Rotonda de las Personas Ilustres del Panteón Civil de Dolores.